Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver condiciones necesarias y suficientes para la existencia de un punto crítico en una función Acá tenemos una función tal que x por la derivada segunda de x más 3 por x por la primera derivada al cuadrado es igual a 1 menos x para todo x perteneciente a los reales Me dicen que para todo valor x sub 0 distinto de 0 si en x sub 0 existe un punto crítico entonces f de x alcanza un máximo en ese valor para todo x sub 0 distinto de 0 O sea, para todo x distinto de 0 Bueno, a ver, ¿cuál es la condición necesaria para que una función tenga un punto crítico? Que su primera derivada sea 0 Bueno, entonces si su primera derivada es 0 vamos a poner x por f segunda de x todo este término 0, porque fíjate que r' tiene que valer 0 si no no hay punto crítico es igual a 1 menos e a la x Bueno, vamos a evaluar la segunda derivada A ver, la segunda derivada es 1 menos e a la x sobre x Bueno, vamos a evaluar este cociente ¿Qué hay en el numerador? En el numerador hay una función exponencial muy conocida Una función exponencial muy conocida que tiene una síndota horizontal en 1 El numerador pasa por el origen Por supuesto que estoy descontextualizando el problema porque estoy analizando el numerador en forma independiente del problema Estoy pensando cómo es el numerador Bueno, es una función exponencial decreciente Fíjate esto, fíjate lo que ocurre en el numerador Si x es menor que 0 ¿No? x pertenece al intervalo que va x pertenece al intervalo que va de menos infinito a 0 ¿No? Bueno, ahí x es menor que 0 Y fíjate el numerador El numerador en este caso 1 menos e a la x ¿A qué intervalo pertenece? Pertenece al intervalo que va de 0 a 1 Voy a poner de 0 abierto a 1 Porque claro Ahora sí lo contextualizo dentro del problema Dentro del problema x no puede valer 0 x es distinto de 0 Por eso 1 menos e a la x no va a poder valer 0 en ningún caso Bueno, entonces aquí estamos En presencia, fíjate De un numerador que siempre va a ser positivo dividido un numerador que siempre va a ser negativo en tanto y en cuanto x sea menor que 0 Quiere decir que en este caso en el primer caso Entonces la segunda derivada Fíjate que es el cociente entre 1 menos x que pertenece al intervalo que va de 0 a 1 O sea, es un número positivo Y el denominador pertenece al intervalo de menos infinito a 0 Es un número negativo Claro, bueno ¿Qué dicta la matemática? Que si hacemos el cociente entre un número no importa el valor pero es un número positivo dividido un número negativo va a dar menor que 0 para todo x que sea menor que 0 Para todo x se va a cumplir Bueno, en ese caso entonces tenemos un máximo local en x sub 0 porque la segunda derivada nos da menor que 0 ¿Qué ocurre si x es mayor que 0? Si x es mayor que 0 x pertenece al intervalo que va de 0 a infinito Pero fíjate el numerador El numerador 1 menos e a la x Fíjate a qué intervalo va a pertenecer Claro 1 menos e a la x la función va a pertenecer al intervalo que va de 0 a menos infinito o mejor dicho de menos infinito a 0 para ponerlo en orden Es decir que estamos hablando de un número menor que 0 dividido un número mayor que 0 Nuevamente para todo x mayor que 0 la segunda derivada nos vuelve a dar menor que 0 ¿Se entiende? Es decir yo estoy dividiendo un número negativo con un número positivo para todo valor de x Fíjate que para todo valor de x x está entre 0 e infinito y 1 menos e a la x está entre menos infinito y 0 para todo x que sea mayor que 0 Nuevamente tenemos un máximo local en cualquier valor de x sub 0 que sea distinto de 0 Bueno ¿Qué pasa si x sub 0 es 0? ¿Qué pasa si x sub 0 es 0? Bueno si x sub 0 es 0 a ver si x sub 0 es 0 yo claro si voy a tener un punto crítico su primera derivada tiene que ser 0 eso es la condición necesaria pero no es condición suficiente A ver me queda x por la derivada segunda de x por supuesto que todo este término es 0 porque su primera derivada es 0 igual a 1 menos e a la x ¿Qué pasa si x es igual a 0? Si x es igual a 0 me queda 0 por la segunda derivada de x igual a 1 menos e a la 0 Bueno me queda 0 por la segunda derivada de x igual a 1 menos e a la 0 e a la 0 es 1 1 menos 1 es 0 ¿Y qué me quedó? Me quedó una ecuación que es compatible indeterminada en la cual la derivada segunda puede tener cualquier valor ahora si puede tener cualquier valor puede ser mayor que 0 puede ser menor que 0 o puede ser 0 con lo cual yo no puedo afirmar de ninguna manera de que haya un punto crítico porque si la segunda derivada es 0 no vamos a tener un punto crítico en x sub 0 con lo cual si en x sub 0 no puedo afirmar absolutamente nada ni siquiera puedo afirmar la existencia de un punto crítico porque la condición de punto crítico se podrá cumplir es decir la condición necesaria pero tal vez no se cumpla la condición suficiente con lo cual no estoy en condiciones de afirmar que exista un punto crítico en x sub 0 bueno espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas me las mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Gracias!